Fuerte Para su hermano Y ha gritado a las manos Aquella noche pardal Fuerte Fuerte Me da ganas de acogerte Y de hacer lo que te mereces Eso y Más Me da ganas de acogerte Y de hacer lo que te mereces Igual que todo No hay Más Solos En una isla griega Siempre Mirándose A Solos En un otro planeta En una Nueva Bajo El mar Bajo El mar Fuente, me da ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me da ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me da ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me da ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me da ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Me da ganas de cogerte y darte lo que te mereces, eso y más. Amén. 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 Tengo que beber la vida intensamente, disfrutando cada trago que te queda por vivir. Despiré la vida como nadie más, aprovechando el tiempo que me queda por vivir, que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Despiré la vida como nadie más, aprovechando cada trago que te queda por vivir, que lo mejor de nuestra vida aún está por ocurrir. Despiré la vida como nadie más, aprovechando cada trago que te queda por ocurrir. Despiré la vida como nadie más, aprovechando cada trago que te queda por vivir.